De frente a los mexicanos, Movimiento Ciudadano le dice, respetuosamente al próximo presidente de la República y a la nación, que nuestras convicciones están firmes y puestas al servicio de México. Creemos en el federalismo porque no queremos regresar ni a un pasado colonial ni a un pasado de control político centralizado. No aceptamos que los estados y municipios se subordinen ante las órdenes del presidente ni de nadie más. El mandato de los gobiernos estatales y municipales viene de los ciudadanos y solo ante ellos es responsable. Creemos en el municipio libre de intermediarios políticos, libre de poderes fácticos, libre de ataduras burocráticas, libre de aparatos partidistas. Los municipios han de ser, en esta nueva etapa del país, el verdadero gobierno de los ciudadanos. Y por ello es nuestra convicción defenderlos y fortalecerlos, porque es desde lo local donde empiezan los grandes cambios políticos del país. Lo decimos con claridad, en el pacto federal los gobiernos estatales y municipales no son espectadores subordinados, son protagonistas de la transformación nacional. Y hacemos votos para que México vea hacia adelante y no hacia atrás. Hacemos votos para transformar el Estado mexicano, pero no para reconstruir un pasado con tintes peligrosamente autoritarios.